¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos chicos Perdón, perdón porque sinceramente estuve a full con los demás temas que ustedes me pedían y dejé a un lado Descubriendo Talentos, así que retomamos nuevamente en esta ocasión Naide, Rap Nelon, Nueva Vida, así que ya mismo comenzamos con este video Tanto quebrarme, me mire el espejo roto, lo noto El corazón con photoshop me lo retoco Pero ni tanto retoque va a borrar de mí este monstruo Yo que nunca conocí el empate Me vences hasta que me dejes fuera de combate ¿Quién sabe? Me quiero hasta que me retracte Porque un miro mi infancia reflejada en papel mate Ya lo sé, soy un desastre Una mente valiente vistiendo un alma cobarde Yo que ya jugué con tanto fuego hasta quemarme Mato por mi gente hasta que mi gente me falte Wow, muy bueno Me vas a acordar a alguien su voz Ok, continuemos y veo, a ver Muy bueno, me encanta Encuentro la forma de como darte las gracias A ti querido oyente que me escuches a distancia Te dejo mil abrazos en las líneas de este texto Per darme de tu vida unos minutos de tu tiempo Y ven, a ver como me sangra la piel Como mueren versos en el papel Que no todos son ojuelas con miel Hay una vida que se fue, se fue y van Buscando en este espacio verbal Mil heridas que vuelven a sanar Que no todos son lágrimas con sal Nueva vida que vendrá, vendrá Me miro en el espejo y me mutilo porque sé que yo mismo Pará, ya sé quién se parece Tiene un estilo a Brock ¿Eh? ¿Qué me cuentan? No sé, quiero que me dejen en los comentarios A este chico le gusta Brock, definitivamente Ah, no sé, eso creo yo Obviamente Brock cuando era joven, ¿no? No, eso no quiere decir que ahora no sea joven Pará, che, que tenemos casi Tenemos la misma edad, así que Continuemos mejor O soy autor de miles enlace No vengas a presumirme de tu brillo Si alorado la verdad te avergüenzas de tu contraste Miento, sé que soy feliz pero me miento Me están colapsando en mis cimientos Por buscar opciones en las voces de lamentos Y siempre que me autojuzgo con defectos me la creo Pido un voto de confianza al beneficio de la duda Se trata de finanzas cuando te venden la ayuda Se busca la esperanza cuando la muerte es segura Que dulce es la sustancia de una vida tan cruda No escribo con el corazón de nadie Si tengo que morirme buscaré una nueva vida Lo más profundo de mi almohada es inefable Y el resto una anomalía minimalista Y ven a ver cómo me sangra la piel Cómo mueren versos en el papel Que no todo son hojuelas con miel Y una vida que se fue, se fue Y van buscando en este espacio verbal Mil heridas que vuelven a sanar Que no todo son lágrimas con esa Nueva vida que vendrá Vendrá La vida de Rocnello El ave de viento Una pesadilla disfrazada de sueño Una anomalía minimalista Nueva vida Un mini Brock Ok Muy buena letra Muy buen beat Muy buena voz Literalmente es impresionante Me encantó Me enamoré Creo que Porque me hizo acordar a Brock Extrañamos a Brock Posta que sos un crack Seguí con esto porque es lo tuyo He visto que tiene un par Un par de temas más Así que nada Les voy a estar dejando en la descripción Su canal Me encantó No tengo nada que decir Es que es muy 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 poético Muy así Es Brock chicos Es un mini Brock Nada Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Y por acá te va a estar apareciendo El mail donde me tenés que mandar tu talento Bye